Bienvenidos a OffTV, donde cada semana te damos motivos para sonreír. Y quiero aprovechar, Ángel, para agradecer a todos por sus comentarios y hacernos llegar esos videos que, obviamente, vamos a compartir aquí con todos. Si la gente se ha volcado a través de las redes sociales de arrobaoftvpizobzla a comentar todas las imágenes que nosotros hemos publicado. Y vamos a arrancar este programa de inmediato con el primer video que traemos a continuación. Parece que hay personas que nunca han estado sobre la nieve, pero aún así van a competencias internacionales de esquí. ¡Véanlo! ¡Aquí no! Más amigos, vamos a salir de la Cinturina, y a la la opetar, y después vamos a ir a la Cinturina, por suerte. Fue a la Cinturina. Fue a la Cinturina. Vamos a ir a la Cinturina a la Cinturina. ¿Sabes que después que este chico llegó a la meta, lo entrevistaron y él dijo muy tranquilamente que él estaba orgulloso que su finalidad era llegar a la meta y así llegó no importa si corriendo, gateando, patinando, caminando, pero él llegó, un muchacho muy valiente ¿Sabes otra cosa que leí? Lo leí de hecho el día de hoy y es que el chico dijo que eso sirvió para que el mundo hablara de otras cosas, ¿sabes que el mundo siempre vive hablando de tantos problemas? Entonces con su actuación un poco desastrosa, pues el mundo volvió la mirada hacia él para criticarlo y él se siente pues orgulloso de eso, además también dice que nos vamos a recordar de él porque en algún momento él sí será un campeón del esquí internacional Amén, yo sé que así será, además que llevaba muy puesta su bandera en el corazón porque él Venezuela a morir y con mucho orgullo Eso fue lo peor que pudieron hacer, colocarle la bandera de Venezuela a ese hombre yo le hubiese colocado una bandera en Países Bajos, Honduras No, de verdad que yo no te apoyo en eso, yo sí creo que se sentía orgulloso y de verdad que venezolano no importa Venezolano tenía que ser Y... No, no hables tanto, ya te trajo otro videíto que me hizo recordar inclusive a esas personas que le tienen miedo o terror a montarse un teleférico ¿Quieres ver? Vamos a verlo No, 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 no Ay, Dios, se separe Y yo sabía que me hendió Usted que es tío de puta, perdón, que me era enterrado ahora montándome en el otro pero me lo tienes que mamar en reversa No me valía vergonos real Ay, Dios, bendito mamá ¿Vos por qué no me dejaste en la casa? Ay, acá, acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Esta mujer como que nunca en su vida se había subido a un teleférico o un metro cable No sé cómo le podremos llamar a eso porque a mí la verdad no me parecía un teleférico como el que hay en Caracas en el Humboldt Bueno, a mí no me impresionó tanto el hecho de que tuviese miedo sino las groserías que esta mujer dice O sea, el 99% de su problema allí era grosería, grosería y más grosería Pues si las groserías de esa señora te dejaron impactada lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta Vamos a ver a esta evangélica, a esta señora del Señor con sus palabras A continuación Yo podría llamar esto como una manera de desahogarte con melodía Un desahogo en el nombre de nuestro señor En el nombre del señor que ella crea Que yo estoy seguro que no es el mismo del que creemos todos Bueno, capaz ¿Y qué te parece si ahora mostramos uno donde a veces somos libres como las gallinas? Yo creo que eso tiene que ver con las mujeres Algo así Vamos a ver a esta gallina pues ¿Qué piensa usted de su vida? ¿Casarse o continuar así? No, el matrimonio para mí no existe A mí me gusta nada más ¿Me entiende? Ser una persona libre Liberada Libre, ¿me entiende? No me gusta amarrarme a nadie ¿Le han dado propuestas de matrimonio? Claro, soy una dama, ¿me entiende? ¿Usted qué dijo? Soy una dama y no solo uno, varios Lastimosamente que yo no nací para eso, ¿me entiende? Yo nací como las gallinas Soy una mujer suelta, ¿me entiende? Esta mujer dejó al mundo con la boca abierta Cuánta elegancia y cuánto glamour se gasta la señorita ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho de ella su determinación Y dejó muy claro que ella no está dispuesta a casarse ¿Cuántos corazones no habrá dejado rotos por ahí? Mira, yo creo que todos los hombres del mundo Quedaron devastados al enterarse De que no se pueden casar con esta doncella Y el video que viene a continuación Sí le va a dar ganas de casarse Pero con una mujer que no sea tan cochina Veanlo ¡Suscríbete al canal! Este video fue cortesía de José Daniel Capriles Quien nos lo hizo llegar Así lo pueden conseguir en su Instagram José Daniel Capriles Me hizo recordar una famosa publicidad Que decía Por el aroma yo lo sé Cuando esa mujer saca la mano Y respira profundo Ahora yo te pregunto ¿Tú le dirías a alguien Siéntete como en tu casa? Por supuesto Bueno, no tanto Porque a mí me dicen Siéntete como en su casa Y me siento con la libertad de lanzarme un pedo Bueno, ella exactamente pasó lo mismo ¿No crees? De abrir la nevera Sí, yo creo que ella Sin duda alguna se sintió en su casa Y bueno, de esta manera Cerramos con broche de oro El programa de hoy Recuerden nuestras redes sociales Arroba OffTV Piso BZLA El de la bellísima Gerardi Montoya Y An Arroba AngelRuiz BZLA Ya se me está olvidando hasta mi Instagram Recuerden Que nos pueden etiquetar En los videos que quieran Que publiquemos a través de nuestros programas Para sus recomendaciones Sus besitos Y todas las cosas bonitas En la Instagram de Gerardi Si lo que quiere es odiarnos Y transmitir odio Lo pueden hacer a través de mi Instagram Estarán bienvenidos Por favor ¡Suscríbete al canal!